Hola, soy Alder Wong. Hola, soy Hermana Lázaro. Les doy la bienvenida a la Conferencia General de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La Conferencia General es una reunión mundial para seguidores de Jesucristo. Se nos invita a escuchar mensajes de inspiración, paz y esperanza de los líderes de la Iglesia. Cada sesión de dos horas comienza y termina con una oración. Se cantan tres o cuatro himnos y escucharán varios discursos breves de oradores de todo el mundo. En esta sesión, varios hombres y mujeres hablarán del gozo que se siente al vivir el Evangelio del Salvador. Al vivir y escuchar a los discursantes, ustedes podrán sentir o pensar en algo relacionado con su situación personal. Quizás quieran orar a Dios con una pregunta en mente y tomar notas de lo que escuchan en la conferencia. Contáctenos a veniracristo.org. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos.